hola mis amores bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a tocar un tema que me estuvieron pidiendo mucho y se trata de las supuestas acusaciones hacia la conductora galilea montijo que derivaron en un vídeo publicado en su cuenta de instagram en donde se le nota en un mal estado de ánimo deslindándose de todo lo que se está diciendo acerca de ella y de su esposo para los que no saben acerca de este tema actualmente hay dos situaciones en contra de galilea la primera es acerca de su relación con la ex presentadora inés gómez mont quienes muchos ya saben ella junto con su esposo están atravesando un proceso legal por supuestas desviaciones de dinero en el sexenio de enrique peña nieto para los que siguen mi canal sabrán que yo ya hice un vídeo al respecto por lo que si no lo has visto y quieres saber del tema te lo estaré dejando en la descripción de este vídeo pues bien continuando con galilea lo que se dice es que ella junto con su esposo participaron en dicho desfalco al gobierno pues su esposo alguna vez fue servidor público hasta el momento sólo son rumores que han ido cobrando fuerza sin embargo galilea salió a mencionar que esto no es verdad y pidió que pararan los señalamientos el otro tema del que se ha venido hablando es respecto a una supuesta relación con el narcotraficante fallecido arturo del tranleiva pues la periodista investigadora y escritora anabel hernández está por publicar un libro llamado emma y las otras señoras del narco donde habla de mujeres famosas que han tenido relación con algunos líderes de cárteles donde incluye la relación de galilea montijo con arturo peltrán leyva sobre esto galilea se ha pronunciado en contra diciendo que es mentira sin embargo la escritora también ya salió a responder diciendo que sostiene lo mencionado en el libro pues fue una labor de investigación por lo que el día de hoy vamos a averiguar con el tarot si las acusaciones hacia galilea y su esposo por la presunta colaboración con la familia puga gómez mont en el desvío de dinero son reales y si también es verdad que tuvo una relación con arturo peltrán leyva antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un vídeo nuevo bien corazones vamos a mover las cartas ya saben que a mí me gusta moverlas enfrente de las cámaras ya tenemos aquí los datos de marta galilea montijo torres fernando reina iglesia su esposo inés gómez mont arena y también marcos arturo beltrán leyva ya las cartas tienen la información vamos a moverlas vamos a ver qué tan cierto es lo que se está diciendo de galilea montijo vamos a hacer un corte y yo voy a leer este montón venga vamos a empezar a colocar las cartas y lo que me vayan diciendo los arcanos yo se los voy transmitiendo bueno en la primera línea que nos dice galilea está muy enojada muy molesta por lo que se está diciendo de ella va pero también le preocupa ella está en la televisión ahorita está en el programa de hoy entonces esto viene a manchar su imagen imagínense nada más todo el daño que le va a provocar esto si en verdad se hace el escándalo con este libro que va a salir a la venta próximamente creo que ya hoy sale el dichoso libro ahora pues ella se está gastando el dinero de su esposo ella sí sabe de dónde viene este dinero no porque él se lo haya contado sino que ella escucha conversaciones ella sabe que hay un desfalco sí porque fue servidor público su esposo en el sexenio de enrique peña nieto y quién nos roba en ese sexenio por dios no vamos a decir que él nada más digo muchísimos no muchísimos que estuvieron ahí en el sexenio de enrique peña nieto pues agarraron todo lo que quisieron aquí se ve bien complicada la situación porque veo una persona de alto mando puede ser el presidente de la república actual andrés manuel lópez obrador como que va a echar ojo ahí con esto y a lo mejor siento yo hay un 90% que se abre una investigación en contra de este señor aquí lo que sí dice también que galilea si conoció arturo beltrán leida y si había una relación esto ya tiene tiempo ahora yo les voy a decir muchas chicas que están en este ambiente buscan la manera de ser apoyadas para subir porque ellas quieren brillar y pues como que por aquí va el asunto entonces yo sí veo que hubo una relación ahora fíjense que la periodista la periodista a mí se me hace una persona seria ha trabajado mucho por este libro ha hecho investigaciones que también le han costado dinero porque ha pagado ella de su bolsillo para investigar todo lo que ha dicho en su libro yo no veo que esté contando mentiras va entonces a lo mejor de alguna manera por eso ella le contesta a galilea que ella sostiene lo que escribió en su libro que es algo que ella ha investigado durante mucho tiempo aquí en la mente de galilea está fugarse porque porque si las cosas se ponen muy fuertes ella no quiere quedar en la cárcel como están muchos ahorita su esposo su esposo ya está viendo ya está moviendo sus cartas como que aquí alguien le dice a ella tu calma tú tranquila vamos a comprar a fulano vamos a comprar a azotano pero ella tiene miedo entonces aquí la televisora también está pensando que si esto se hace más grande ella va a salir de el programa de hoy y yo veo también que el esposo ya está viendo a dónde se va a esconder si se abre una averiguación en contra de él por el desfalco ahora yo no veo que galilea tengo a tenga algo que ver aquí que ella no robó el dinero lo tomó su esposo pero aquí lo que sí está pasando es que le está están manchando su imagen y ella está en el programa de hoy que es un programa familiar entonces imagínense nada más no el escándalo de que ella anduvo con un arco y esté esté en pantalla todos los días todas las mañanas en el programa de hoy entonces esto le viene a dar en toda la torre ella siente como que su casa se desmorona y se viene abajo pero bueno aquí también veo la muerte de arturo beltrán le vale este como que le llegó de repente él no se imaginaba que ese día era el último porque fue un día normal para él estaba tranquilo conviviendo y de repente llegó el enfrentamiento y pues ahí es a donde le toca aquí le marca el juicio final esto ya está marcado así se iba a ir ya le tocaba retirarse a el famoso narcotraficante arturo beltrán le iba este libro se va a vender mucho fíjense va a tener mucho éxito el libro de esta escritora así que lo que dice el libro y esta escritora lo está sosteniendo yo digo aquí en mis cartas que si es verdad y también como se los dije a ella le costó mucho trabajo este libro ella invirtió también dinero para investigar a las personas a las que va a mencionar en este libro y se le va a venir para abajo esa imagen que tenía galilea montijo ahora el vídeo que subió en instagram pues la verdad es actriz pero esta vez le falló yo no le creí no le creí nada las lágrimas no le salieron creo que estaba tan nerviosa a la mejor pensando tantas cosas en su cabeza que no le llegaron a salir por completo las lágrimas y no terminó de convencerme entonces bueno pues ya veremos qué es lo que pasa aquí siento que se va a abrir una investigación y entonces el esposo está pensando dónde se va a esconder y ella también piensa abandonar el país de inmediato eso es lo que está en la mente de galilea montijo bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olviden en compartirlos y ya regreso pronto